Esta canción para la chica es la única que me conoce Se llama Corazón con Ansiolítico Para todo lo que le están pasando mal Vayan al psicólogo, háganse un favor Ay, pero yo no tengo problemas No esperes tenerlos para ir Se fue Y me dejó un mensaje en el uso de vos Aquí ya no hay culpables, me lo mando yo Y se fue de mi cama No sé a dónde, pero espero Que no seas feliz Te va más un gato muerto Y algo de mí Mi sarcasmo de preventa Mis miedos, mis carencias Mi camisa de fuerza Me invoca los amigos No bebes demasiado calor para estar vivo Y aunque parezca todo Dejate algo importante Dejate algo en visto Dejate un corazón Y ansiolítico Y ansiolítico Se fue Tirar para adelante No hay nada que hacer De amor Nadie se ha muerto Lo recuerdo bien Mira, ahora hay que aplicarlo No sé con quién Y espero Que no seas feliz Llevabas un gato muerto Y algo de mí Mi sarcasmo de preventa Mis miedos, mis carencias Mi camisa de fuerza Mi camisa de fuerza Me invoca los amigos No bebes demasiado calor para estar vivo Y aunque parezca todo Dejate algo importante Dejate algo en visto Dejate un corazón Y ansiolítico Y ansiolítico ¡Muchas gracias!